Para ser más grande en mi oficina tuvieron que quitar la tuya ¿Y ahora dónde voy yo, bebé? Al cuarto de limpieza Tranquilo, Virgen, hay espacio para los dos Cagado y le digo más de ahí, entonces me dicen no sé, ya no le dije nada Ajá ¡Ya no voy! ¡Estoy harto! ¿Pero qué pasó? ¡Ganamos del mínimo! ¡Nos hacen trabajar horas extras pagándonos con pizza y de piña! ¡Ya! Ustedes los de la generación de cristal quieren ganarse todo sin esfuerzo Pero para ganarla hay que sudarla Hay que trabajar por el mínimo dando el máximo Mirenme a mí, yo estoy aquí Puesto la camiseta de la empresa todos los días Y sin queja alguna Y fíjame, estoy enterito No Héctor, el nuevo tiene razón, nos están explotando y mucho Tienes razón, que renuncie Si no aguantas nada No te quejes, renuncia Chuta, no sé, es que todavía no acabo de pagar el préstamo de la U Entonces recoge el lápiz y no te quejes ¿Sabes qué? Tienes razón Ahorita mismo voy a hablar con el jefe ¡Les digo sus cuatro verdades y renuncio! ¿Ves lo que haces? ¿Qué? ¡Ya renuncié! ¡Esa es mi hin! Y me ascendí ¿Qué? ¿Cómo? Les dije que estaba harto de ponerme la camiseta por esta empresa Y menos por ese pues ¡No me jodas! Ahora soy supervisor del área y me pidieron que les entregue estas camisetas de la empresa Mmm, entonces ahora te pagan más No hablamos de sueldo Sí que eres mudo, ¿no? Vas a trabajar el doble por el mismo sueldo Tienes razón Ahorita mismo le renuncio a estos cabrones Me quintuplicaron el sueldo ¿Ves, hijo de p***? Llevo aquí 10 A ver, sigo ganando el básico Y para pagarme el aumento de sueldo, quitaron la pizza de las horas extra ¿Y ahora qué vamos a comer? ¡Cachitos! Pero lo malo es que no me cambiaron de oficina y la que yo tengo es muy chiquita Y no te gusta de renunciar, todo quiere Tienes razón ¡Que se jodan! ¡Y a la hora que renuncies mi hin! No renuncié, me cambiaron una oficina más grande ¿Y esas cosas? Son de Héctor Para ser más grande en mi oficina tuvieron que quitar la tuya ¿Y ahora dónde voy a ver? ¡Al cuarto de limpieza! ¡Tranquilo, virgin! ¡Hay espacio para los dos! Si es el cuarto de limpieza, ¿por qué huele así? ¡Es el cuarto de limpieza! ¡No es cuarto limpio! Pero lo malo es que siento que es mucha responsabilidad Entonces renuncia si no puedes aguantar la presión ¡Marica, ya! ¡Ah, pues mucho estrés para el guagua! ¡No le vaya a dar ansiedad! ¡Tienes razón! ¡La salud mental es mi prioridad! Me dieron autorización para trabajar desde casa Me triplicaron las vacaciones Y me van a dar un asistente Que haga la mayoría de mi trabajo por el mismo sueldo ¿Y quién es ese pobre desgraciado? ¡Él! Pero lo único malo es que yo... ¡Qué, chucha! ¿Qué es lo malo? Que mi verdadero sueño no era ser oficinista Mi sueño era ayudar a la gente Aliviar el dolor de los niños en los hospitales ¡Ay! ¿Querías ser doctor? No, payasito Es que la risa es la mejor medicina ¡Entonces renuncia, pues chucha! ¿Es en serio? Sí, y ¿sabes qué? ¡Esta vez puteanes, pero puteanes bien! ¡Para que te voten de una buena vez! ¡Es cierto! ¡Ahora van a ver estos hijos de pu... ¿Ahora sí renunciaste? No Después de todas las formas en las que le dije que su madre era una p*** El gerente quedó tan impresionado por mi valor Que renunció y me dejó a cargo de todo ¡Ah! No me jodas Ay, perdón jefe, no me jodas ¿Por qué traje de payaso? Ahora estoy a cargo Puedo hacer lo que me dé la p***a gana ¡Ah! O sea, que para progresar y avanzar en esta empresa Uno tiene que decir las verdades a la cara ¡Está bueno! ¡Vale! Estoy impresionado por tu valor Te voy a dar el puesto que tú te mereces ¡Si nos queda bien limpio! ¡Ahí está hablado! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Ay, ya se fue el p***o! ¡Que no me digas chichi! ¡Ah!